Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Klein. Los invito este día 29 y 30 de octubre en el School of Passion de Mariela en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Estaré presentando mi colección Alfileres de la Noche, que espero les guste muchísimo. Vayan, estaremos luchosos de mostrarles toda nuestra propuesta y felices de que vean cosas bellas y lindas que se van a divertir muchísimo. ¡Gracias!